Julio Ríos podría poner fin a su carrera en las grandes ligas y podría también llegar a su fin esta carrera exitosa que ha tenido con un equipo tan representativo de las mayores como lo son los Dodgers de Los Ángeles. Es triste hablar de la situación de Julio Ríos porque cuando uno habla de retiro o cuando uno habla de poner fin a un periodo importante dentro de una institución o de una organización como la de los Dodgers de Los Ángeles con lo que significa para los fans mexicanos de las grandes ligas es complicado. Uno podría decirlo sin ningún problema si se tratara de una lesión si un tema si fuera un tema administrativo pero no se habla de Julio Ríos acerca de un tema del que ya fue castigado en el 2019 y en donde estuvo fuera 20 partidos y en donde parece que ahora la situación puede ser más compleja que pueda acabar con su carrera en las mayores y que pueda acabar con su paso en las grandes ligas. Julio Ríos de nueva cuenta se ve involucrado en un tema de violencia doméstica, fue denunciado por su esposa, fue detenido por las autoridades y en ese momento fue hecho a un lado por parte de los Dodgers para no ser considerado en las últimas series que tuvo el equipo de los Dodgers cuando viajaron a Miami, cuando viajaron a Washington, no contemplaron a Julio Ríos por este tema. Y el día de hoy se va a conocer que la organización también retira ya el nombre y el número de locker y que también algunas tiendas deportivas y que también en el Dodger Stadium han colocado o han retirado los artículos que están relacionados a Julio Ríos y que murales que él se ganó con su labor dentro del deporte ya fueron borrados. ¿Por qué? Por esta situación. Es un tema complejo y que es un tema difícil tocar para todos. ¿Por qué? Porque esto no debe suceder en el deporte ni fuera del deporte. Cuando una persona está involucrada en este tipo de hechos es lamentable. Tiene que ser castigada por las autoridades de los Estados Unidos, por las autoridades de Los Ángeles y por supuesto por las autoridades de las grandes líneas. No es poca cosa en lo que está involucrada por segunda ocasión en un periodo muy corto el beisbolista mexicano. Lamentable la situación de Julio Ríos y muy lamentable cómo podría llegar a terminar su carrera. No por un tema deportivo, sino por un tema en el que reincidió y en el que está muy penado y en el que debe ser castigado fuertemente por toda clase de autoridades. Gracias. 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 Gracias.